Siente, y que yo soy la que viente Y que todo tú me dices Que tú siempre me quisiste Que no creziste nada Que soy yo la que te hace así Y me dices a la gente Que me buscas quien te quieres Que sin vida no te mueres Que solo son rumores Que soy todo un error Y por eso amor te hace así Diciendo que me escuche Y diciéndome que todo te ameó Y diciéndome que todo te ameó Pero debo que te ameó Porque ya es una vez que tú Y yo ya no Diciendo que todo se acabó Y yo ya no Porque nada que no quiero Sobre todo Desfrirte Y no creas que te pase Olvidarme de tus besos En tus manos erotas Ese amor que no es cierto Y que te solo en un segundo No me traes Y no lo que le tratas Es que estás que no harías O alguien puso a poderme Porque del tiempo atrás Que te trata de entender Pero yo no veo nada Pero yo no veo nada Nada más que solo nadie Hablar Y yo no creo que te arruinas A decirme que todo son tuyo ¡Caldirte! 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 No quiero, quiero, quiero flagrarte Y mi alcantar Es que tú Y yo Ya no Por siempre Poe por siempre Sol Y yo Ya no Deja de que Te busque iggers ¡Gracias! Ya nada queda entre nosotros dos Tú y yo ya no Tú y yo ya no Porque nadie nos queda sobre el sol Tú y yo ya no Por eso no, por eso no Tú y yo ya no Te haré que te sorprezó Te haré que te sorprezó Ah, 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 ah Te haré que te sorprezó